Bueno, pues muy buenos días. Quiero en primer lugar agradecer la presencia de los medios de comunicación en este acto de entrega de la máquina. Por supuesto, quiero saludar en primer lugar a los tres presidentes de las mancomunidades, de la Mancomunidad de Tierra de Aliste, también de Tierra de Tábara y por supuesto de Sanabria Carballeda. También saludar a todos y cada uno de los alcaldes y concejales que aquí se dan cita, muy especialmente al vicepresidente de la Diputación Provincial de Zamora, a mi amigo José María. También, como no, saludar a nuestra Secretaría Territorial y al director de Administración Local que nos acompaña. Para mí, hoy es un día emotivo. Estamos acabando el año y yo quería acabarlo en mi tierra, quería acabarlo en Zamora y quería acabarlo aquí, donde estamos. Ha sido un año complejo y yo, en mis primeras palabras, quiero acordarme de los cuatro fallecidos de los incendios y sus familias y transmitirle, en nombre del presidente Alfonso Fernández de Mañueco y de todo el gobierno, pues nuestra solidaridad y nuestro sentimiento. Solidaridad y sentimiento que yo quiero también expresar a todos y cada una de las personas que aquí se dan cita. A los alcaldes, a los concejales, a los diputados provinciales, a los bomberos, también que están en esta mañana fría, pero también cálida entre todos nosotros. La vida sigue y tenemos que seguir luchando y trabajando. Desde luego, el gobierno de Alfonso Fernández de Mañueco lo tiene clarísimo en ese sentido. Vamos a seguir ayudando, vamos a seguir colaborando en aquellas situaciones como la que ha acontecido en la provincia de Zamora en los meses de verano que nos ha puesto a todos al límite, como bien saben. La comunidad autónoma de Castilla y León, si tiene una definición, es la de la ruralidad. 2.248 municipios, 248 municipios aquí en la provincia de Zamora, 2.208 entidades locales, 14 aquí en la provincia de Zamora, 241 mancomunidades, 20 aquí en la provincia de Zamora, que nos hablan de un universo, de una constelación, de una manera de ser y de sentir la vida. Por tanto, siempre que tenemos la obligación de estar mirando hacia nuestros pueblos, de estar queriendo a la gente y a lo que hacen esas gentes en todos y cada uno de nuestros municipios. Ese es el compromiso que se ve expresado en este presupuesto que acabamos de aprobar y que va a entrar en vigor pasado mañana en un hecho fundamental. Nunca la cooperación económica local había sido tan alta en la Junta de Castilla y León. Hemos crecido en 36%, son 472 millones los que vamos a destinar precisamente a ayudar a nuestros municipios, a ayudar a nuestras provincias a través de sus ayuntamientos, a través de sus diputaciones. Y también ayudar a través de las mancomunidades. Mancomunidades que cumplen un papel fundamental, esencial, en toda esa constelación a la que me acabo de referir. Aquí de lo que se trata es que de manera voluntaria decidimos, un conjunto de ayuntamientos, poner algo en común para resolver los problemas que tenemos en el día a día. Eso es una mancomunidad. Y por tanto, cómo no vamos a apoyar esa figura y esa manera de proceder, que es la de la cooperación, que es la de la colaboración. De hecho, nosotros en este presupuesto, con 11 millones de euros, crecemos más de un 90% respecto al presupuesto del año 2021. En concreto, aquí, hoy estamos entregando esta retroexcavadora, que le va a venir muy bien a las tres mancomunidades, que va a estar al servicio de los 14.000 vecinos, de los más de 14.000 vecinos que están en estas tres mancomunidades, en los 46 ayuntamientos. Y que fue una decisión que adoptamos justo cuando estaban aconteciendo los incendios este verano, allá por el mes de junio, y que hoy ya vemos hecha una realidad. Es financiada al 100% por la Junta de Castilla y León, son 130.000 euros. Y, como bien decía el presidente, tiene un complemento con una subvención que acaba de otorgar el Gobierno regional, en un pleno, perdón, en un Consejo de Gobierno recientemente celebrado, el pasado día 22 de diciembre, y en el cual haremos entrega de un camión autobomba que, a buen seguro, va a ser muy útil aquí en este parque de bomberos, de esta mancomunidad de tierra de Aliste, y que va a dar servicio a todos y cada uno de los vecinos de la mancomunidad. Es una inversión en torno a los 400.000 euros, y que supone que en estas dos acciones la Junta ha invertido más de 530.000 euros con la colaboración de la propia mancomunidad, en este segundo caso aportando el 25%. Con todo ello, lo que quiero poner de relieve es ese compromiso con las personas, con todos y cada uno de los zamoranos, por parte de Alfonso Zorlán de Mañueco y del Gobierno. Y ya para acabar, sí que quiero agradecer el trabajo que realizan todos y cada uno de los alcaldes, todos y cada uno de los concejales, porque sin ello esto no sería. Y esto tiene que ser, porque esto es Castilla y León, y estos son ayuntamientos y estos son municipios, así que muchísimas gracias. Y ya para terminar, ahora sí, felicitarles a todos ustedes el año y que tengamos un año 2023 que sea mucho mejor que el año 2022. Gracias. 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 Gracias.